Sabes que es por ti y que solo por ti Hoy tengo miedo al miedo te descubrí Y me hiciste sentir Que te llevo en mi pecho Sabes que es por ti y que solo por ti Bajo estrellas del cielo para ver bien Tus ojos que hicieron un mundo perfecto Y sabes que es por ti que siento Y no me hagas decirlo una vez y otra más Tengo la boca seca Tendrás que volverme a besar Como antes y como siempre Si tú quieres hacerlo Yo quiero soñar despierto Y no me hagas decirlo una vez y otra más Tengo la boca seca Tendrás que volverme a besar Como antes y como siempre Si tú quieres hacerlo Yo quiero soñar despierto Hoy sabes que es por ti y que es solo por ti Se une nuestro universo que no sea pintar más que un corazón Como un reloj al que le diste tiempo Hoy sabes que es por ti y que es solo por ti Sonrío vivo y si vives que el amor no es probar con posibilidades Si no arriesgar con imposibles Y sabes que es por ti y que te amé Y no me hagas decirlo una vez y otra más Tengo la boca seca, tendrás que volverme a besar como antes Y como siempre si tú quieres hacerlo yo quiero soñar despierto Y no me hagas decirlo una vez y otra más Tengo la boca seca, tendrás que volverme a besar como antes Y como siempre si tú quieres hacerlo yo quiero soñar despierto Y no me hagas decirlo una vez y otra más Tengo la boca seca, tendrás que volverme a besar como antes Y como siempre si tú quieres hacerlo yo quiero soñar despierto Y no me hagas decirlo una vez y otra más Tengo la boca seca, tendrás que volverme a besar como antes Y no me hagas decirlo una vez y otra más Tengo la boca seca, tendrás que volverme a besar como antes